Hola chicas y chicas, bueno en este tutorial que les vengo a traer pues es un pedido que una persona de mi red social me haya dicho de que en un video había visto de como hago esto bueno, si se acuerdan el pack de regalito que le hice bueno, esto se llama pues Fences bueno, la verdad no son tan bonitos por el color, o sea, si pudiera cambiarse el color sería mejor bueno, me habían dicho que como hago para ponerle este nombre y para hacer esto, o sea esto, tener así una cosita entonces, bueno, yo lo acomodo aquí, ustedes lo pueden acomodar donde ustedes quieran bueno, lo primero, en primer lugar escrito derecho, nuevo, y vamos a crear cualquier cosa por decir, una carpeta, o un archivo winrar, o lo que sea a ver, yo voy a crear una carpeta le ponemos prueba, porque no importa el nombre ya, aquí está nuestro carpetito ahora le vamos a dar clic derecho y le vamos a sombrear así y automáticamente al soltarlo se nos va a poner crear una Fences, bueno, aquí está en inglés y aquí es para cambiar el nombre le voy a poner también prueba y le vamos a dar en aceptar y aquí va a estar el nombre ya, y así es como se crean las Fences bueno, ustedes para descargarlo pues ponen en Google, pues, como descargar Fences o descargar Fences y esta cosita les va a salir más o menos así ya, entonces, ustedes le ponen en aplastan aquí, son como unas barritas de madera y ustedes le dan en descargar les va a salir como unos permisos no se vayan a asustar y si no les sale, pues, bueno ya, y para manejarlo, pues, ustedes le dan clic derecho configurar Fences y ahí ustedes van a comenzar a configurarlo no me sale la cosita entonces, bueno aquí es para cambiar el nombre del Fences y si quieren quitar el Fences aquí está, configuración del Fences ve, aquí no sale el que yo tenía pues, este es el que yo tengo cambiar el nombre, quitar el Fences mover Fences, cambiar el tamaño del Fences apariencia, bueno eso después se lo haré en otro tutorial bueno ya, y aquí está nuestro Fences si lo queremos eliminar ustedes le dan clic derecho quitar el Fences y les va a salir seguro que es eliminar su Fences y se nos va a quitar y nos va a quedar nomás la carpetita bueno, y eso es todo espero, chicas y chicas que les haya servido este tutorial digan si les sirvió pues lo hago con mucho cariño por ustedes y... eso es todo nos vemos en el próximo tutorial bye 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 bye